Aunque haga una montaña con calos, no será suficiente para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Aunque vaya al fin del mundo y te traiga el regalo más caro, sé que no podrá pagar todo lo que has hecho por mí, todo lo que has sufrido y las privaciones por las que has pasado para hacerme muy feliz. ¿Siendo la música el arte que comunica directamente con el corazón, o nos deleitaremos con un solo de piano a cargo del alumno Luis Guamán, quien nos interpretará el tema Balada para Elisa? Gracias. 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 Gracias.